El chiste mañanero Para mexicanadas mejor los pozolitos, ¿verdad Vivo? Bomba, oye, quedamos a ver una bomba yucateca, ahí te va la mía A ver, venga Vivo Ayer pasé por tu casa y me ladraron los perros, estaban comiendo carnitas y no me dieron Bomba Ya, ahí está Ahí te va la mía, Vivo, ahí te va la mía Al pasar por un panteón me gritó una calavera y si no me lo vas a dar, enséñamelo siquiera Bomba Ok, ahí está, ahora sí, señoras y señores Este programa no te sirve nunca que el partido político que da proviso En el programa come frutas y verduras y de especial Y tallas, ahí está el chiste Relajo, papá, relajo Tú sabes, Vivo, por qué los semáforos son tan altos Ándale, qué buena, qué buena talidad te dice Sí, ya ves que están, tienen que estar altitos, ¿sabes por qué? ¿Por qué, mijo? Pues porque así los coches no se los saltan Oye, dice una chica Dicen que a cada mujer le tocan seis hombres Seguro alguna maldita anda con doce porque no veo los míos Oye, Vivo Si un avión se incendia, ¿por dónde sales? Sí, por la... a ver Si un avión se incendia, ¿por dónde salen? Ah, pues por la salida de emergencia, mi hijo No, Vivo No Si el avión se incendia, ¿sales por las noticias? Ah, una mañana En así las cosas Ocurrió así de noche Si un avión se estrella en la línea divisoria de Estados Unidos y México ¿En dónde crees que puede sepultar a los sobrevivientes? ¿En dónde? Sí, dime No, no sé, Vivo O sea, en ninguna parte porque son sobrevivientes Dale play a Que Buena Mañana en tu celular Descarga los podcasts en Spotify Tune in Apple Podcasts iHeart Radio Y muchos más Que Buena Mañana